¡Hola a todos! Vamos a hacer una inscripción de la Universidad de Icesi y les voy a mostrar cómo hacerlo de una manera súper sencilla. Nos metemos a una pestaña de Google y le vamos a dar Universidad de Icesi. Se meten a Universidad de Icesi. Van a darle clic a Admisiones. Clic otra vez en la parte de Admisión y clic en Pregrado. Van hacia la columna izquierda a Formulario de Inscripción. Les va a aparecer este pequeño recuadro y le van a dar aquí Crear Cuenta. Ya creamos la cuenta, nos va a poner esta pantalla. Aquí le vamos a dar Crear una nueva solicitud. Después le vamos a dar Iniciar una nueva solicitud. Después vamos a dar Seleccionar esta que ya empezamos a iniciar. Iniciar solicitud seleccionada. Empezamos poco a poco. Aquí la mayoría de los datos ya se llenó porque fue lo que hicimos inicialmente. Así que le damos Guardar y Continuar. Continuar es súper importante. Terminar esta última parte con Seleccionando Sí en la parte de Certificación y le dan Enviar Solicitud. Muy bien, cuando ustedes le dan Enviar Solicitud, nos va a volver a mandar a esta pantalla. Esta pantalla donde está su solicitud. Entonces aquí dice Estatuto de Inscripción pendiente por parte de la aspirante. Le dan otra vez clic aquí y le dan clic en Primer Semestre de 2022. Justamente la descripción que ustedes están haciendo. Y les va a arrojar esta nueva pantallita. Con esta nueva pestaña. Van aquí a la pestaña de Documentos. Aquí van a cargar todos los documentos que ustedes tengan por hacer. Certificado de Notos de Bachillerato. Le dan Seleccionar Archivo. Y aquí selecciona el archivo que ustedes quieran poner. Le dan Constancia de Pago o Inscripción a Banco. Esto le dejan un momentico aquí. Van a dar Foto 3x4. Le dan Seleccionar la foto. Fotocopia ampliada documento de identidad. Seleccionar la fotocopia ampliada. Fotocopia de última factura de los servicios públicos. Seleccionar Archivo. E Informe de LICFES. Deja Seleccionar. Y ahí también apuntan el informe de las pruebas de LICFES. Después le van a dar aquí donde dice Validación de Inscripción y Pago. Clic en Validación de Inscripción y Pago. Y aquí le van a dar Seleccionar. Y finalmente le van a dar Generar Recibo o Pagar. De esta manera el sistema les va a generar el recibo. Para que ustedes hagan el pago en un banco. O directamente aquí en la caja de la universidad. O si no, ustedes se van aquí en Pago en Línea. Para que hagan justamente el pago en línea. Y eso sería todo por el momento. Esperamos haberle servido. Chao.